Este viernes, alrededor de 4.000 unidades del transporte público en la Laguna de Durango fueron sanitizadas para evitar la propagación y el contagio del coronavirus COVID-19. Cientos de vehículos, entre autobuses y taxis, se congregaron en la explanada del Estadio Rosa Laguna para ser sujetos a la aplicación de un químico que reduce los microorganismos hasta cierto nivel de seguridad. El subdirector de transporte en la región, Armando Ramírez Barley, dijo que por indicaciones del gobernador del estado, José Rosa Saizpuro Torres, y además de las acciones de limpieza que ya se venían realizando, se está aplicando un nuevo químico a las unidades para prevenir riesgos a la salud pública, agregando que también se les está entregando una botella de gel antibacterial a los choferes y que el uso del cubrebocas era opcional. Largas filas se formaron sobre el boulevard José Rebolla-Costa y en el caso de los autobuses, el proceso de sanitización tuvo una duración de 38 a 42 segundos, mientras que en los taxis la aplicación del químico se hizo en un periodo de 25 a 30 segundos. Cabe recalcar que una empresa proveniente de Durango Capital fue la encargada de ejecutar estas acciones.